¡Santo, santo, santo, Dios omnipotente! ¡Canto de mañana, tu excelsa majestad! ¡Santo, santo, santo, fuerte y clemente! ¡Dios sobre todo, Rey de Eternidad! ¡Santo, santo, santo, aunque estés velado! Aunque el ojo humano tu faz no pueda ver ¡Santo, santo, 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 como tú no hay otro! ¡Puro es tu amor, perfecto es tu poder! ¡Santo, santo, 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 santo,